Se ha celebrado en Asturias el 41º descenso internacional del Sella. En esta fiesta de las piraguas, diversos grupos folclóricos acompañaron a los palistas por las calles de Arriondas hasta el Puente de Salida. Participaron en la presente edición deportistas del Canadá, Alemania, Polonia, Irlanda, Bélgica, Portugal e Inglaterra, además de los palistas españoles. 360 piraguas de las clases K1 y K2 estaban colocadas junto al Puente de Arriondas para tomar la salida. A poco de iniciarse la prueba, el gran número de participantes provocó algunos atascos. Sin embargo, el enorme caudal del río Sella en este verano facilitó luego la fluidez en el descenso y la superación del récord anterior. Música Como siempre, un tren especial ...acompañó a los deportistas por la margen izquierda del Sella. Música Pronto se destacaron los palistas olímpicos españoles Díaz Flor y Misioné. Y mientras navegan, bueno será recordar la historia del descenso del Sella. Fue Dionisio de la Huerta el que inició hace casi medio siglo esta fiesta de las piraguas para distraerse con un grupo de amigos entusiastas de este deporte. No se podía figurar que aquel pasatiempo intrascendente se iba a convertir, al cabo de unos años, en una prueba de gran prestigio internacional. Fue muy numerosa la afluencia de aficionados que llenaron las riberas y puentes. Los tiempos conseguidos en los entrenamientos, al aprovechar las condiciones favorables del río, auguraban el descenso más rápido y espectacular en toda la historia de la fiesta de las piraguas. El tren solo realizó una parada en vez de las tres habituales de años anteriores. A pesar de ello, también el tren batió su propio récord de lentitud y llegó arriba de Sella después que los campeones. Música Los palistas olímpicos españoles Díaz Flor y Misioné Fueron los ganadores de la prueba. Cubrieron el recorrido en una hora, diez minutos y cincuenta segundos, superando en casi ocho minutos el récord anterior. Música